Era maravillosa, de una cierta manera. ¿Qué le pasó? La relación... ¿Tú sabes que un día estábamos en la Torre de Madrid trabajando, llegó un telegrama de Calaques a Madrid, en francés, escrito en francés, que es de un esnovismo extraordinario, diciendo, Che Luis, Caro Luis, tengo ideas, en francés, tengo ideas para hacer la secuencia, la sequel, la suite, lo que sigue del Perú andaluz. Por favor, ven a Calaques, si no yo voy a Madrid. Y me lo enseñó Luis, mira que siempre se cree en el tiempo de los años 20 o 30. Y contestó en español, en español, a Salvador, Carlos Salvador, Agua pasada no mueve el molino, Luis, y mandó el tren. Sí, al final de su vida era un hombre totalmente solo, con imbéciles, cerca de él. Yo estaba en casa de Barros, con Alberti, y estaba muriendo Dalí, y dijo Alberti, pobre Salvador, no tiene amigos para arrancarlo los tubos y dejarlo morir con dignidad. Sí, ese, ese. se murió. Es una frase de poeta. Sí, 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 de una cierta manera. Pobre Salvador. Pobre Salvador. Pobre Salvador. Pobre Salvador. Mira, la cara, las manos de marmol, ya están pudiendo. Pobrefacción. La hizo Beloguete desde la máscara mortuaria del cardinal. Es como un homenaje a la muerte, es muy español. Él adoraba, Luis, esta imagen de un cuerpo que parece vivo, ya está muerto, y la piedra se deslazca. Las uñas se deshacen. Sí, sí, Ya, ya, ya. Extraordinario. Ya está. Todo el cuerpo está muy bien hecho. ¿Nos habla? Sí. Bueno, adiós, cariño. Adiós, cariño. Adiós. Aquí tengo no sé cuántas memorias, cuántas meses hemos pasado a lo largo de años trabajando a varias películas. Es que para trabajar hay que improvisar el diálogo. Y como tu padre era sordo, yo tenía que gritar y se podía oír a través de las paredes. Y, por ejemplo, las escenas de amor en el diálogo de Bocabrera, en el diálogo de Bocabrera, tú me gustas mucho, Celestina, te quiero mucho, con voz de dos hombres. El francés, era así, al salir, nos estaba mirando con... decía siempre, Luis, que un día sin reír, sin reír, es un día perdido, sin reír, sin reír, francamente, aquí, de una manera enorme, una cosa muy importante en su vida, ha sido de bien hacer el dry martini. Tú sabes cómo... Sí, sí, sí. Entonces, es importante que todos los alcoholes estén en el refrigerador para que estén bien helados en la nevera. Entonces, en la coctelera se pone hielo, muy frío, muy frío, y se pone una gota de angostura y una cuchara de sopa de no hay ipad, porque el dry martini no hay martini. Ah, sí, sí, sí. Entonces, se pone en no hay ipad, se mezcla bien, se tira lo que es y ahí se pone la ginebra. La ginebra. Chaca, chacata. En este mismo lugar, aquí, mirando a... Hemos pasado horas y horas meditando, charlando, pero poco, a baja voz, pensando en las películas y de vez en cuando imaginando algo. Era un lugar de trabajo. Y Fernando era este espíritu de pejez con la ninfa. También es como un extraño espejo de Luis. Sí, sí, sí. Es una manera de... Se reía mucho. Sí, sí, se reía. Y solía venir aquí a Chicote muchas veces y eran muy amigos de los dos, muy amigos hasta el final. Otra broma de Luis a Fernando. estamos aquí los tres, hay un periodista y está, bueno, preguntando cosas. Y dice, está aquí Fernando y dice Luis a la cámara, no hay nada más fácil que actuar. Ser un actor es el trabajo más fácil del mundo. Fernando está bueno. Sí, 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 te lo juro, es muy fácil. Hay que sentarse aquí y te dice el director, ¿puedes mirar a la derecha? Sí, un poco menos, sí, un poco más fuerte, sí, menos, sí. Bueno, perfecto. Fácil, fácil. y Fernando decía, no, no es tan fácil, sí, como, ¿qué estás haciendo en French Connection, por ejemplo? Está mirando a través de una ventana y comiendo oistras. Hay que saber comer oistras para ser un actor, si sabes, si no, es la cosa más fácil del mundo. No sabía picarle. Sí, en presencia de Fernando, es el maravilloso. Él siempre estaba muy feliz conmigo porque, como yo le gritaba mucho, él me lo pidió una vez y entonces yo lo entendí. Que creo que históricamente tiene también un porqué, porque yo luego he sido sorda mucho tiempo y siempre me acordaba de él y de su paciencia y de su sentido brillante del humor, como escuchaba casi más viéndote, ¿no? Algo así no siempre. Tanto es así que casi yo se me olvidaba que chillaba, pero lo hacía y a él lo agradecía mucho. Y luego también lo que siempre he alabado tanto de él que no he vuelto a encontrar nunca de la misma manera ha sido cuando él ya estaba, ya sabía que habíamos entendido el mensaje que nos había transmitido técnico y en todos los aspectos de lo que es interpretar un momento o recrear, crear un momento y él se entregaba como un niño a la interpretación. ¿Sabes? Ya lo disfrutaba, ya no era, ya no juzgaba, ya disfrutaba, pero realmente, porque yo recuerdo hasta un momento en que después de una escena que a mí me tenía que pegar Fernando Rey y hacerme sangre, él vino con unas lágrimas que a él ya se le habían olvidado porque ya había sucedido un momento antes, pero me dijo me ha recordado a un momento me ha emocionado mucho y le había recordado algo o algo había vivido él y se había, como espectador, se había entregado como un alma pura que es lo que es. Al principio vivíamos en el mismo hotel, en el Hotel Eglon y ahí compartíamos mucho el ascensor y bajábamos y subíamos juntos y teníamos nuestras conversaciones en el ascensor y luego me decía ¿dónde vas? y digo pues voy aquí a tomar un café y ¿dónde va usted? y dice voy a pasear a él le gustaba también ir a pasear al cementerio de Montparnasse porque decía que había una paz muy hermosa así, muy bella de otro mundo sí y le gustaba mucho la naturaleza, las flores, todo tan con esa especie como de sabiduría de la naturaleza que él era tan consciente y yo lo disfrutaba muchísimo y me daba mucha impresión que me dijera eso porque nunca se me habría ocurrido que era un lugar para pasear. Un día me dijo no hay ninguna razón de tener miedo de esta paz. Exacto, qué bello Dios santo. Es maravilloso. Exactamente, fundamental, fundamental, realmente, qué maravilla, yo le amo, le amo toda mi vida. Te quería mucho a ti, te quería mucho. yo le amo todo mi vida.